SACA PECANO DE CORAZÓN La historia continúa Los rehenes de Paco Romo 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 El movimiento en los teclados, el señor Paco Rock. No me importa, que mi alma me ha dado por él. No me importa, que la gente diga aunque quiera a mi lado. El sabor de las percusiones y ritmos. Busca a Francisco Rock. Yo no brillarán, ahora soy una de ellos. En mi soledad. En la harmonía de la guitarra, Jesús Ortega. Dime la voz, sencillez y carisma. Pedro Espinosa. No me importa, que mi alma siempre es por mí. No me importa, que mi alma siempre es por mí. Los reines de Paco Rock. No me importa, que mi alma siempre es por mí. No me importa, que me importa, que mi alma siempre es por mí. Y que sufres y lloras, y que a mi amor te querí. No, no me alegra que tú llores, y me duele que no seas feliz. Y, pues, aún te quiero, y, si tú quieres regresar a mí. No me importa, que me haya cambiado por él. Y no me importa, que la gente diga que verte a mi lado. No me querés caer, no me importa, que la gente diga que la gente abre. Si aún me quiere regresar conmigo, lo demás no me importa. No me importa, que me haya cambiado por él. No me importa, que la gente diga que verte a mi lado. Si aún me quiere regresar conmigo, lo demás no me importa. No me importa, que la gente diga que la gente abre. Si aún me quiere regresar conmigo, lo demás no me importa. si aún me quiere regresar conmigo, lo demás no me importa. Y el cerito no se escucha Gerrindo, Gerrindo, vela Muchas circunciones rotas Cuando amor va por la calle Hay historias con amor Y otros lloran de coraje Alguien vino arrepentido, no supieron perdonarle Desgraciadamente a mí, tú has dejado de guayarme Hay verdades que recuerden y también hay que cantarles Cuantos corazones rotos, que lloramos de coraje Si te cantas menos de ti, que lloramos de dolor Recuerda que prometiste, mi hermana, mi corazón Y lágrimas de corazón, serían lágrimas de amor Que juntaban hacia los brazos, de aquel rombo corazón Y ese grito nos lo escuchamos de reno Hay canciones que recuerden y quisiera no acordarme La canciones que usted me pide, de la que más baño me hace De todas menos de ti Si te hagas este dolor, recuerda que prometiste Mi hermana, mi corazón Y lágrimas de corazón, serían lágrimas de amor Que juntaban hacia los brazos, de mi roto corazón Un placer, gracias por estos aplausos Muchísimas gracias Gloria en el Paco Romo, muy contento con toda esta noche Monterrey, Nuevo León, gracias Vamos a cantar fuerte y esto que dice ¡Un títeré! ¡Bravo! ¡Y arriba la mujer! ¡Vamos a cantar fuerte y esto que dice ¡Y arriba la raza pichadora de esta noche! ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no puedes sentir lo que por ti yo siento? Como yo te estoy queriendo Acá tu amor para mí Está prohibido Y si es así, entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en realidad vienes por mí? ¿Qué es lo que en realidad hay para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás tu twitteré Aunque puedes mover Tengo tu voluntad O quizás tu twitteré Aunque puedes mover Tengo tu voluntad Dime si solo soy tu perro guardián O quizás tu twitteré Que puedes mover Tengo tu voluntad Dime si solo soy tu perro guardián No Tú ¿Qué es lo que en realidad vienes por mí? ¿Qué es lo que en realidad vienes por mí? Más fuerte, listo. Qué bonito, ¿verdad, señoras? ¡Y eso es INTI! Lo conoces, lo conoces, porque pienses que estoy solo, y que horas no te alejas más de mí. Tal vez sabrás que estás llorando por tu amor, mi corazón. Lo conoces, tus ojos, dañorosos en tus rostros, que tratabas muy en vano en tus rígidos. Tal vez será que el corazón te traicionó, te traicionó. Sin ti, nada me parece igual tal. Sin ti, tiene tarde en ti. Sin ti, el cielo ya no tiene humos. Sin ti, ya no quiero vivir. Y ese grito no se escucha. No por él, tus ojos, dañorosos en tus rostros, que tratabas muy en vano en tus rígidos. Tal vez será que el corazón te traicionó, te traicionó. Sin ti, sin ti, nada me parece igual tal. Sin ti, sin ti, sin ti, no quiero vivir. Muy rápido Gracias por este aplauso Muchísimas gracias Gracias ¿Y cómo se la están pasando? Bien a todos aquí Y más que nos vamos a pasar Esto que nos están iniciando, señores Gracias, gracias ¡Que se escuche ese grito! ¡Ahhh! 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 Y pensar que yo estoy aquí Lo más bello de mi vida Con el tonto Yo no escoñé Decir cuánto me quería No esperé un final así Con su ausencia No me quieras No me quieras Tras tus pasos Ahora voy Sigue orando Como vimos en mi voz Vimos miedo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vimos miedo De cariño ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a cantar una fuerte y esto dice! ¡Vamos! ¡Vimos nero de cariño! ¡Vimos nero de tu amor! ¡Vimos nero de cariño! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven ya! ¡Vino en otra vez! ¡Ven a embragarme más! ¡Que quiero olvidar! ¡Ven, ven ya! ¡Ven a embragarme más! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Voy al tomar, sé que así volverás. Estoy mal, y lo sé, no lo puedo, me voy a excitar. Vino, ven, mezclate en mí, ahora que solo estoy, que triste está mi corazón. Vino, ven, mezclate en mí, ahora que solo estoy, que triste está mi corazón. Vino, ven, mezclate en mí. Eso, muchísimas gracias, seguimos adelante. Vamos a cantar bien fuerte para todos los románticos. Y esto es los corazones rotos. Vamos a cantar bien fuerte para todos los románticos. Vamos a cantar bien fuerte para todos los románticos. Corazones rotos, que no quieren ya vivir. Corazones rotos, llenos de dolor. Corazones rotos, de desilusión. Corazones rotos, de desilusión. Sonido de desilusión. Bueno, todos descartan bien vuestro amor. Que alguien como tú, que alguien como tú, me hiciera tanto mal Corazones rotos, yo no vi llorar, hoy no hay uno de ellos, en ti no les va Todo fue tan pequeño que a pesar de todo, tú me lo tienes Corazón roto, te volverá a amar Corazones rotos, yo no voy a seguir cantando Corazones rotos, yo no voy a seguir cantando Corazones, yo no vi llorar Más fuerte, más fuerte Más fuerte y dice Que mi soledad Todo fue tan pequeño que a pesar de todo, tú me lo tienes Corazón roto, te volverá a amar Corazones rotos, que bonito cantan señores Eso, muchísimas gracias, que bonito cantan Seguimos adelante La siguiente canción es para todos aquellos que esta noche por ahí tienen un amor escondido Pero muy escondido, muy profundo Y con esta canción nos vamos a acordar de él o de ella Y le vamos a cantar amor Amor ¡Vámonos! 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 Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte él te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al temerte cerca da vuelta y al temerte cerca da vuelta y se va Y al temerte cerca da vuelta y se va Que abraza y te besa conza de esperanza Siente tantas cosas que quiere gritar Y al temerte cerca da vuelta y se va Y al temerte cerca da vuelta y se va Y al temerte cerca da vuelta y se va Seguimos cantando fuerte señores Y dice Gracias ¿Cantamos dice? Vamos a cantar amor en silencio Vamos Y no griten no hay gloria genial No importa que pase No te escucho a quien Te robé mi beso ni otras cosas más Sin que tú lo sepas que ahora soy de besos en soledad No te escucho a quien No te escucho a quien Vamos señor Ya se cansaron Se gritan fuerte y le seguimos No le paramos Y el grito de las mujeres bravas Eso es Jesús Vámonos Mujeres Mujeres bravas Mujeres bravas Mujeres bravas Y en los hombres Que en este texto gloria lo dice Rosa y Juanita quedaron Huerza de padre y madre Vivían solas y parientes, no contaban con los hermanos Juanita era la más liga, cumplía sus 15 años Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su estilo Pero estaba tan preciosa, se llenó Juan Severino Y cuando ya regresaba, así vio el mal nacido Juanita volvió a secar, mirando con sus ropas destrozadas Y entre sueños solo decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie sobó su desgracia, si el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, cómo sería su venganza Y ese ceridro en el pueblo, en Monterrey Y tranquilo se paseaba Y llevo la fecha en plaza, y hay un discurso en el pueblo Y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo, 15 años se están cumpliendo Y contigo, y contigo ya son dos, vámonos Las que me han dejado, por las que lloran amados Y contigo ya son dos, las que me han dejado, por las que lloran amados Ay, que fue el dolor, contigo ya son dos, las que se han borrado de mis sentimientos, de mi cariño, y de mi corazón, contigo ya son dos, las que han dejado que me ilusionara, pero eso se acabó, ya no volveré, a tener en alguien, ilusionarme, enamorarme, y a llorar por nadie, por la primera lloré, y ahora tú vuelves a lastimarme, pero ahora sí ya no volveré, a creer en nadie, sin ilusionarme, sin enamorarme, y a llorar por nadie, Por la primera lloré, lloré, y ahora tú vuelves a lastimarme, pero ahora sí ya no volveré, a creer en nadie, y a ilusionarme, y a enamorarme, y a llorar por nadie, con el dolor ya son dos, con el dolor ya son dos, con el dolor ya son dos, y el grito de la mujer, y el grito de la mujer, y el grito de la mujer, cuando me dejaste de hablar, ni piensas que soy culpable, si ya dudaste de mi, que caso tiene explicarte, Pobre de ti corazón, que al lado de su enemiga, que le pesa al que dirá, dime a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizás también es mentira Vamos a cantar fuerte Cosas buenas me parecen malas, que dicen que no hay nada Y las cosas malas me parecen buenas, que dicen que no hay nada Cosas buenas me parecen malas, que dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas me parecen buenas, que empiezan cada mañana Cosas buenas me parecen malas, que dicen que no hay nada Que el lado de su enemiga, que le pesa al que dirá, dime a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizás también es mentira Vamos a cantar fuerte Cosas buenas me parecen malas, que dicen que no hay nada Cosas buenas me parecen malas, que dicen que no hay nada Cosas buenas me parecen malas, que dicen hay que guardarlas Y las cosas malas me parecen buenas, que empiezan cada mañana Gracias Y se me olvidó tu cara Y no lo más tu cara Me entiendo por qué me metí Que me iba a recordar tu cara Y en un tiempo yo creí Que fueras a quien más amaba Tal vez será por el tiempo Que he pasado sin bebé Tal vez será que mi alma Ha dejado de quererte Y ahora te vuelve y te acuerdas a mí Que esperes que aplaudas Que estén muy sonrientes Porque has regresado No puedo volver a ti Ayer en la distancia me ve No te amaba Tal vez está tan corta Y ahora te vuelves Y sabes que por mí Te adoras si no me voy a verlo Y todo lo que era tu cara Y se me olvidó tu cara Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Y ahora que me voy a ver Y ahora que vuelves Y ahora que vuelve y te acuerdas a mí Y ahora que vuelves Dices que por mí Perdona si no me quiero Vivo a morrer a tomar Ayer en la distancia me voy a ver Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y ahora que vuelves ¡Gracias!